Qad aflaha al mu'minun Los creyentes van a ser exitosos Tenemos que poner atención Atención con la mente Atención con el corazón Atención con nuestro ser completamente Porque después de este verso Allah nos dará características Que nos enseñará cómo llegar y lograr el éxito Y Allah subhanahu wa ta'ala dice Este es el primero Él dice Ellos son de aquellos que se han sometido a Allah Humildemente en el rezo Y el Hassan en Basri Él mencionó que Ellos, esta palabra Significa que ellos tenían ese temor Y esa tranquilidad Como dice Ibn Yabbas Dentro de sus corazones Y Ibn Ketir Él dice que El creyente que se somete a Allah Con ese khashya En el rezo Es el creyente que ha vaciado su corazón Para ese momento Ha sacado de su corazón Cualquier cosa que lo puede distrair Y que lo puede alejar de Allah subhanahu wa ta'ala En ese momento de rezo Cuando ellos están tratando de Masha'Allah Conectarse con su Señor Y por medio de ese vacío De su corazón Ellos llenan su corazón Con humildad Llenan su corazón Con el temor de Dios Porque están parados Ante el Señor El creador De todo lo que existe Y se miran así Concentrándose Enfocándose En el rezo Que van a rezarle a Dios En ese momento Y por eso Han logrado ese éxito Sigan con nosotros Para que aprendan De las otras características Que son mencionadas Por Allah subhanahu wa ta'ala En este bello capítulo Wa alaikum salam Wa rahmatullahi Wabarakatuhu En este bello capítulo ¡Gracias!